En una fiesta en Nueva York se produjeron los hechos que desencadenaron el cambio de gerente de artesanías de Colombia. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Julio Mario Santo Domingo podría ser el único colombiano cuya muerte se registra en los obituarios de The New York Times. Allí se le recuerda como un playboy, uno de los más ricos del mundo y residente del edificio 740 Park Avenue, tradicional vivienda de los Rockefeller, los Vanderbilt, los Guggenheim y las familias más poderosas de la ciudad. El apartamento es ahora una de las joyas más preciadas de la herencia. Este es el video con el que se promociona la venta de uno de los apartamentos vecinos por 30 millones de dólares, unos 50 mil millones de pesos, también herencia de un millonario chino. El feliz propietario tendrá que ser aprobado por la Junta de Vecinos que se reúne en junio de 2012. El edificio tiene balcones hacia el Empire State, su zona verde es el Central Park y sus mármoles y enchapados en madera datan de los años 30. El fulminante retiro del cargo de la directora de artesanías de Colombia, María Fernanda Valencia, ocurrido en días pasados, tiene intrigado al mundo político y periodístico. Se ha dicho que su renuncia se debe a diferencias con el viceministro del sector por un almuerzo suntuario que Valencia ofreció y que el viceministro criticó. Sin embargo, hay otros incidentes, también relacionados con eventos sociales. Uno de ellos tuvo lugar en una fiesta de gala ofrecida por Naciones Unidas en Nueva York. En esa reunión, la directora de artesanías protagonizó un duro enfrentamiento con dos de sus ejecutivos, la subdirectora Catalina Sandoval y subdirector de moda, el diseñador Juan Pablo Socarraz, premiado esa noche por Naciones Unidas por ingeniarse el mejor proyecto de desarrollo social. Después de varias horas de conmemoración, Valencia, muy elocuente, agredió a Sandoval y a Socarraz. Este renunció en cuanto llegaron al país y denunció a su ex jefa por acoso laboral. La decisión tomada por la Corte Suprema hace tres días a favor del procurador Alejandro Ordóñez contó con una precaria votación y no dejó contentos a todos los magistrados. Ordóñez estaba siendo investigado por haber modificado párrafos completos de un proyecto de fallo en que sancionaba a los ex ministros Sábas Pretel y Diego Palacio por haberle comprado el voto a Gides Medina por otros párrafos en los que los absolvía. La Corte dijo que no encontró méritos para imponerle un castigo. Resulta que en la sala plena, donde se tomó la decisión, no estaban presentes por haberse declarado impedidos ninguno de los miembros de la sala penal que estudió el caso de Gides Medina. La condenó y ordenó compulsar copias para investigar a los ex ministros. Obviamente, la absolución de Ordóñez del resto del Tribunal Supremo entra en la contradicción con lo que sentenció la propia sala penal. El magistrado William Namén renunció a su dignidad. De hecho, había anunciado su renuncia en cuatro ocasiones anteriores a su magistratura en la sala civil de la Corte Suprema, pero esta vez se concretó. Namén, que está casado con una prima de la esposa de Tomás Uribe, se va antes de cumplir su periodo de ocho años y aún se desconocen sus razones. El concejal de Fundación Magdalena, Álvaro José Vergara, se declaró perseguido luego de que su fotografía junto a la parapolítica Karel Hilara fuera publicada en Top Secret. Él asegura que él y la ex convicta son libres de hacer campaña, pero que no la hacen juntos. En este caso, según él, solo se saludaron en una ladería de Fundación y justo en ese momento les tomaron la foto. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.